El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los bajos. Los jueces. El Estado asesino. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero. Que por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero. El violador eres tú.